Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, hoy en este vídeo vamos a repasar una de vuestras incubadoras y así conocer más datos de los parámetros de incubación de esta incubadora en caja de plástico que utiliza como fuente de calor bombillas y que su autor nos dice que de temperatura está bastante bien y que además tiene la incubación de algunos huevos de ganso y también huevos de gallinas de Guinea. Ahora dentro de poco, pues su propio autor nos contará los detalles de esta incubadora. Para comenzar resumiendolo mucho, pues tiene la incubación de estas dos especies y por supuesto nos habla de los parámetros en su interior. Lo que más le cambia bastante de la noche al día es sobre todo la humedad relativa y es algo en lo que desde aquí podemos orientar poco porque ya sabéis que la humedad relativa cambia de lugar, cambia de zona, cambia según la ubicación que le demos a la incubadora y además también con esto, pues queremos deciros o recordaros porque lo hemos dicho más de una vez que de nada sirve si tenemos una incubadora bien trabajada estéticamente y después cometemos el error de tener prisas a la hora de la incubación sin, lo más importante, tener controlada por lo menos la temperatura y la humedad relativa. Pero en fin, para tener todos los datos en la mesa y una vez que veamos el vídeo después ya seguir comentando más cosas en concreto, vamos a ver lo que nos dice este compañero y por supuesto si quieres dejar algún comentario también a la finalización del vídeo pues mientras más opiniones, evidentemente más datos tendremos para seguir aclarando dudas y cosas referentes a las incubadoras caseras y en este caso también a la incubación. Bueno, aquí les muestro, esta es la incubadora que he creado, estéticamente quizá no se ve muy bien pero creo que dará buenos resultados aquí tenemos un abanico en esta parte, un abanico aquí, los bombillos, tiene huevos de guinea y tres de ganso aquí tenemos el medidor de la temperatura, lo tengo programado que en 37.8 se apague y aquí tenemos el medidor de la humedad y aquí tenemos el medidor de la humedad se puede ver ahora mismo está en 49 la humedad tuve problemas con la humedad porque aquí donde estoy prácticamente sin agua me da una humedad relativa entre los 50 y los 60 de noche se sube demasiado y tengo que sacarle toda el agua ya en el día me exige un poquito de agua y lo que hago es que le pongo una tapita con agua para una tapita de refresco pero ese es el proyecto ahora lo voy a destapar para que lo puedan ver lo que sí me preocupa es la sonda la tengo eso que se ve aquí no sé si puede verla esta es la sonda la tengo en una orillita porque si la pongo en el medio el abanico lo puede dar y darme unos resultados una medición que no es la correcta y la de la humedad la tengo en esta zona no sé si la si la sonda debieran ir mitad a mitad aunque el abanico le dé o si debieran ir abajo que tape en el aire el abanico con los huevos pero no sé si sea lo correcto por eso la puse a mitad donde a mitad es que los huevos están quiero que usted me den su opinión por favor bueno para intentar responder y aclarar dudas desde nuestro punto de vista en nuestra opinión vamos a ir partiendo el vídeo poco a poco y vamos a dejar extractos del vídeo y contestando a preguntas en concreto que nos hacía este compañero y a otras cositas que hemos ido viendo a lo largo del vídeo para intentar siempre eso sí mejorar bueno aquí les muestro esta es la incubadora que he creado estéticamente quizá no se ve muy bien pero creo que quedará buenos resultados aquí tenemos un abanico en esta parte un abanico aquí los bombillos tiene huevos de guinea y tres de gancho aquí tenemos el medidor de la temperatura lo tengo programado que en 37.8 se apague y aquí tenemos la humedad en esta primera parte pues el autor nos hace una descripción de su incubadora y nos muestra pues que está hecha con dos bombillas a los extremos centrado un ventilador para favorecer el reparto del aire caliente y nos comenta la incubación de huevos de ganso y huevos de gallina guinea una cosa que siempre hemos comentado es que cuando incubemos especies intentamos incubar especies que utilicen prácticamente los mismos parámetros de incubación si no será más complicado en este caso pues es algo complicado sobre todo por la humedad relativa ya que los requerimientos de estas dos especies son un poco diferentes ahora mismo está en 49 la humedad tuve problemas con la humedad porque aquí donde estoy prácticamente sin agua me da una humedad relativa entre los 50 y los 60 de noche se sube demasiado y tengo que sacarle toda el agua ya en el día me exige un poquito de agua y lo que hago es que le pongo una tapita con agua para una tapita de refresco pero ese es el proyecto ahora lo voy a destapar la humedad relativa es el problema que tiene esta incubadora así a bote pronto porque hay mucho descontrol de lo que es el día a lo que es la noche ya habéis oído al compañero pues lo que suele hacer una cosa que sería conveniente es que ya que influye tanto la humedad relativa o que cambia tanto lo ideal sería tenerla en un lugar interior de la casa donde esa influencia sea un poquito menor si podemos conseguirlo ya estáis escuchando de fondo los gallos y gallinas y evidentemente eso hace que esté en un sitio donde le combata quizás más los cambios y por supuesto no vemos claramente los orificios de renovación de aire que pueda tener la incubadora que eso también hace que afecte mucho el exterior adentro con esos cambios de humedad relativa y el plástico pues el plástico esta caja de plástico tampoco ayuda digamos demasiado a mantener una humedad relativa estable quizás en estos casos sea donde fuera conveniente utilizar un controlador de humedad pero somos conscientes también que en muchos lugares no hay mucha disponibilidad de componentes o cuestan demasiado económicamente hablando lo que sí me preocupa es la sonda la tengo esto que se ve aquí no sé si puede verla esta es la sonda la tengo en una orillita porque si la pongo en el medio el abanico lo puede dar y darme unos resultados una medición que no es la correcta y la de la humedad la tengo en esta zona no sé si la si la sonda debieran ir mitad a mitad aunque el abanico le dé o si debieran ir abajo que tapen el aire el abanico con los huevos pero no sé si sea lo correcto por eso la puse a mitad donde a mitad es que los huevos están quiero que usted me den su opinión pues tiene toda la razón en mi opinión porque es lo que solemos hacer con las sondas hay que tener mucho cuidado tanto con las de la humedad relativa como con la de la temperatura con la del termostato porque si la ponemos directamente que se vea afectada por el flujo de aire del ventilador podemos estar falseando los datos que le envía la sonda al termostato y a nosotros tampoco nos gusta colocar la sonda en un lugar donde esté cercana a un agujero de renovación del aire interior porque podría engañarnos más falsearnos los datos con el aire que nos entra de fuera si nos entra más frío si nos entra con más calor si el cambio es brusco de humedad relativa de dentro a fuera en fin nosotros siempre intentamos evitar todo esto para que el termostato tenga una lectura lo más fiable posible de temperatura y humedad relativa en el interior de la incubadora para terminar resumiendo todo mucho que haríamos nosotros pues la distribución de los componentes la vemos bien el termostato que utiliza nuestro compañero a nosotros por lo menos nos ha dado buenos resultados lo que sí haríamos para intentar controlar más la temperatura y sobre todo la humedad relativa es ponerla en un lugar más resguardado y sobre todo retirado de los animales que ahí por lo que se oye están bastante cerca y por supuesto que vemos correcto lo que nos dice este compañero de la posición de la colocación de la sonda para intentar que el termostato tenga una lectura lo más correcta posible y que si incubamos especies diferentes hablamos de parámetros de incubación hay que intentar que sean lo más parecida posible en este caso las gallinas de guinea necesitan menos humedad relativa que los huevos de ganso por eso hay que intentar encontrar un equilibrio medio y en este caso nuestro compañero quizás lo que se le escape suponiendo que estas mediciones de temperatura que nos dice estén bien es el pequeño descontrol que tiene con la humedad relativa teniendo en cuenta la noche y el día por lo demás si quieres dejar tu comentario si has visto otras cosas que a nosotros se nos hayan pasado por alto y que puedan ayudar a mejorar los resultados de esta incubadora pues no dudes en hacerlo por hoy nada más desde Marchena Sevilla Andalucía como siempre dando las gracias gracias a todos por seguirnos y por supuesto en este caso por vuestra colaboración un saludo a todos a todos